en la era de tiktok 1 2 3 en la era de tiktok desde mi rollos el rock nos hemos inventado el hacerte escuchar artistas en un tiempo muy reducido porque estamos en un momento de la historia de la música y de la historia en el cual pues todo cansa bastan unos pocos segundos para decidir si algo te gusta o no te guste y es el caso de albert pla como lo tienes tú conceptuado como un puñetero colgado vamos a recomendarte 10 temazos del genio de sabadell y empezamos con un discazo y un espectáculo absolutamente como decía el de basquet manía a pusto flans miedo del año 2018 y este encierro hablando del encierro de un niño pues bueno que nos recuerda a escorbuto no a ese enterrado vivo porque el niño pues todavía está pataleando y arañando pues la la tapa de su tumba como digo llevo toda la vida escuchando albert pla y en principio mira tensan incrustada entre los cabells del coño a los chavales de mi generación y a la gente que escuchamos albert pla y salas hace pues con dos años hace pues hace 32 años yo creo que es el artista que más años llevo siguiendo pues nos hizo gracia porque era un marrano pero por esa misma razón quizás muchos chavales empezamos a escuchar extremo duro por lo soed pero rascando rascando con la uña del alma hemos descubierto que al verpla tiene muchísima más muchísima más miga comunicaciones esa epopeya de un gato contenida en su primer disco de principios de los 90 1989 usen tumol vida de un gato ese gato pues que iba teniendo vicisitudes a punta pala e iba pues gastando sus siete vidas pero no se moría nunca un temazo que yo personalmente os vi en este mismo comedor en televisión en un especial de tv3 en el cual nos presentaban albert pla pues bueno albert pla actuando en el palau de la música y presentándonos lo como casi 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 como el salvador de la música catalana albert pla fue sacando discos al año siguiente cayó aquí se acaba el cast donaba y llevaba esta canción absolutamente maravillosa pues una canción al cuarto de los trastos en el cual pues albert sube al desván y los objetos los trastos viejos que ahí hay cobran vida albert pla lo tenéis conceptuado mucho de muchos de vosotros y de vosotras y de vosotres como un puñetero colgado como ese tío se droga no yo he ido a verlo albert pla a lo largo de mi vida un montón de veces y a lo largo de los últimos tiempos o sea desde 2020 hasta ahora lo he visto ya cinco veces cinco veces cuatro veces con su espectáculo os acordáis en el cual va él solo bueno la última con diego cortés estupendo guitarrista que la compañía desde hace muchos años y el miedo 2.0 ese espectáculo al que aludía al principio de este vídeo albert pla te hace pensar a ver albert pla te provoca albert pla es un gran letrista es un gran compositor y yo diría que es el artista más original que ha dado que ha dado cataluña que ha dado españa nadie hace lo que él hace y tenía de fondo pues ésta barricada da san pausendeo albert volvió a grabar en que quizás sea su disco más conocido el disco de los singles estamos lanzando un montón de singles aquí en mi rollo es el rock por cierto te puedes te debes suscribir para que te vayamos avisando de lo que vamos haciendo darle a la campanita comenta que te parece puesto esto que estamos haciendo y también danos un me gusta estamos lanzando un montón de singles para que te familiarices con este genio y de paso te dejaremos una playlist de spotify con todas estas estas canciones que te estamos recomendando hoy en poquitos en poquitos minutos y el 20 genarios era por su disco de los singles y volvió a grabar este la barricada la san pausendeo san pausendeo era pues la dirección de del piso de sabadell donde albert pla empezó a trastear con los amigos empezó a tocar sus primeras sus primeras canciones que le supusieron puede ser un boom dentro de la música catalana sacó dos discos en catalán ahora contaremos también pues eso el paso del catalán al castellano que fue una auténtica locura y su segundo de su tercer disco ya en castellano como digo el de los singles pues eso el 20 genarios el de las canciones lo dejo no lo dejo el gallo eduardo montenegro que más llevaba lola la loca llevaba auténticos temazos el soy rebelde que ya tocó en la película airbag también es un estupendo actor circunstancial pero estupendo nada más que ver la película murieron por encima de sus posibilidades pues a mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía y me gustaría negarme a todo lo que me pidieron en el 20 genarios en la canción homónima junto ni nada menos que a manolo cabeza bolo robe iniesta y tomando el sol tomando el sol y fermín muguruza influencia reconocida por albert desde los tiempos de cortatu y que con el tiempo llegó a actuar en el mismo escenario que él con el espectáculo guerra y canciones universales mira escucha 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 porque esta carta al rey melzor es una maravilla en las dinastías y en las patrias putas las banderas sucias los reinos de mierda y en la sangre hay locuras o corduras que sólo se le pueden ocurrir al ver plan como cagarse en la monarquía haciendo una canción en la cual pues dice justamente lo contrario no le está pidiendo su mano la mano de su hija la mano de una infanta al rey al rey melzor ojo 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 que depende del rey que mencionemos igual incurrimos en delito no he hablado de este gran disco de este no sólo de rumba vive el hombre que incluye esta esta carta al rey melzor absolutamente increíble y en la cual pues bueno albert pla volvió a dar un bandazo de esos que le distinguen no de salvador de la música catalana pues el tío saca un disco de rumbas en castellano y ese disco no sólo de rumba vive el hombre de 1992 tuvo un montón de años después ya en los 2000 es pues un digno heredero llamado la diferencia la diferencia que andaba en cierta manera en esa tesitura también y como digo lleva joyas la colilla que más eeuu entero en la frontera de eeuu la policía se encuentra pues le corta la cabeza al último descendiente de montezuma que iba fumando ese cigarro de sus labios cae y va viajando por todo eeuu prendiéndolo todo en llamas y así se queman las dictaduras y así vamos quemando el tiempo de esta recomendación ya casi estamos acabando a nivel político y siguen a nivel social hablando de racismo y de prejuicios y bueno y de cosas que tenemos todos en la cabeza los negros la tienen grande mi novia se ha ido con un negro porque porque la tiene la tiene grande joaquín el necio será que tiene un pollón grandote el negro tiene un cacharro enorme qué puta que eres rosa mi vida perder el culo por un chipote pero al final del todo de la canción se revela que el negro es mejor que tú no tiene avaricia ni mal corazón no la tenía grande no la tenía grande pues el negro pero era buena era buena persona hay un álbum del año que estoy diciendo todo de memoria 93 94 llamado supone fonoyosa en el cual al ver adaptó poemas de del autor del poeta de ese mismo de ese mismo apellido pero también había joyas dentro de ese álbum de autoría propia como este año lo añoro todo aquello que no tuve lo que tuve retuve y eso no me lo quita nadie y puntualizó respecto al joaquín el necio que hemos escuchado antes pues que está sacado de un disco en directo en el estudio ante unos pocos amigos pues ese hecho no los que tenéis concepto al ver plan como un colgado sólo os doy pues el dato de la gente que acompaña al ver plan en ese disco diego portes a la guitarra a la guitarra eléctrica y mi portet carles benavent el bajista de paco de lucia y no digeraldo a la batería en fin un elenco que no tocaría con cualquier colgado y cualquier colgado no hace canciones obras maestras como este año hoy puestos a poner un single de cierre que no lo tengo preparado y te lo pongo rápidamente te voy a poner pues un tema un tema que iba también en él supone fono josa pierdo la vista de aquí pierdo la vista de aquí porque tengo que buscar allí porque está no le no le he preparado pero bueno quien no es que quien ha escuchado este tema de que no ha escuchado este tema de low read y quien no se acuerda pues poner bueno sobre todo los catalanes de poner un sábado un domingo por la mañana el canal 33 el sputnik y ver el videoclip de este temazo absoluto absoluto mira escucha escucha antonio pues bueno por el lado más bestia de la vida nos hizo caminar al ver al ver plan con esta pues versiones genial de lo red walking by the wild side and i assure you no one celebrates life like spanish people do dicho te dejo las 10 canciones esas 10 elegidas estos 10 temazos de de pla en la descripción una lista de spotify también te agradecería que nos comentarás cuáles serían tus 10 canciones de albert pla por ejemplo cuáles nos hemos dejado seguro que que muchísimas y la tonta es siempre lo digo venga al like comenta suscríbete para punto